¿Qué es el monumento a la bandera? En el siglo XX se incorporaron en forma dispersa algunas de las esculturas de Lola Mora para el primer concurso que se realizó, de una estética más vinculada al academicismo del siglo XIX. En el momento concretado ya tenemos las estéticas propias de los 30 y 40, en el caso de la patria banderada de Bigati. En el caso de las alegorías del océano Atlántico también tenemos esta gran imagen más vinculada al arcaísmo, al lenguaje griego arcaico más que clásico que ya nombramos. Los materiales del monumento a la bandera también son propios nacionales, que es el mármol travertino, tan importante también en la estatuaria de la época musoliniana en Italia, porque se utiliza mucho travertino en Italia. Y no solo hizo talla directa, hay que decir también que aparecen ecuestres, surgen ecuestres fundidas en bronce que requirieron un trabajo ingenieril importante, hasta para ser colocados. Ya dijimos, para ser quitados de su estudio, Alejo Martínez diseñó una casa especial, con aberturas especiales, pero también para el montaje fue todo un esfuerzo descomunal, y en donde, como dijimos antes, imagínense con tecnologías de logística muy distintas a las que tenemos ahora, que hoy tenemos una logística y además tenemos la posibilidad de intercomunicadores entre los distintos operarios, muy distinto a lo que era aquella época para el montaje. Hay que pensar en esos detalles también para poder ponderar la dificultad que significó un montaje en aquella época. A pesar de que fue a mediados del siglo XX, no estaba la tecnología de la logística que hoy tenemos, que creció mucho en la Argentina, en cuanto al montaje de grandes obras. Bueno, pero dejando de lado esta cuestión, mencionamos que el Monumento a la Bandera fue un capítulo importante de su vida, que lo absorbió tanto que tuvo que después abandonar la estatuaria. En la alegoría del Este, fíjense que interesante la anatomía geometrizada, y vemos ahí un avanecer, el sol naciente, la alegoría de la Pampa nos muestra también un cuerpo en actividad, en desarrollo, y la más importante, la Patria Banderada, que nos muestra el mismo rostro simétrico y erático que encontramos en el Monumento de la Conquista del Desierto. ¿No es cierto? Bueno, figuras que tienen muchos metros de altura, talla directa, pensemos 6 metros 20, el esfuerzo físico que habrá significado esta cuestión. Y bueno, en el siguiente video me gustaría mostrar otra faceta de Bigatti, que luego del Monumento a la Bandera se volcó con algunos antecedentes previos, pero en general fue la última etapa de su madurez. Gracias. 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 Gracias.